Hoy vamos a hablar sobre un término que hemos escuchado con mucha frecuencia, se trata del túnel carpeano. Justamente las obstrucciones que pueden aparecer y además hablar un poco de si se puede prevenir pero también cómo se puede tratar. Hoy nos acompaña Génesis Ramírez, quien es traumatólogo y ortopedista. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Vamos a hablar un poco sobre el túnel carpeano. Veamos en la parte anterior, parte de la ubicación, pero recordemos que es televisión y puede ser que una persona se esté conectando. ¿Nos podría explicar un poco dónde está ubicado y qué función tiene, por favor? Bueno, el túnel del carpo es, como su nombre lo dice, es un túnel que tenemos ubicado en la muñeca, ¿ok? Generalmente es a la parte de la palma de la mano. ¿Qué sucede? A través de ese túnel que tiene así como una cajita, imagínate techos y lados, por dentro pasan los tetones que nos permiten flexionar los deditos, pero lo más importante que pasa es el nervio mediano. El nervio mediano, su importancia radica en el que nos permite tener sensibilidad pero también movimiento. Muy bien. Entonces, el túnel del carpo es la neuropatía compresión más común del ser humano en el miembro superior. Y están en ambas manos. En las dos manos. Muy bien. Existen factores de riesgo como lo mencionaron en el video anterior. Las mujeres generalmente son las que más la padecen y es muy frecuente a las mujeres embarazadas porque hacen un trastorno con respecto a los fluidos de los líquidos en el organismo, ¿no? Entonces hace que todo lo que está dentro de ese túnel se haga como que se presione, se comprima. O sea, tenemos el túnel en su lugar pero se llena, vamos a decir, hay un problema de continente contenido y esto hace que el túnel se presione. Por eso esos síntomas tan característicos porque varían, no es lo mismo un dolor cuando la persona se golpea o se cae, no es un dolor muy característico de hormigueo, de calambres, es un dolor que arde, que quema, lo que generalmente manifiestan los pacientes. Se habla mucho también que aparte de ser mujer, las profesiones, por ejemplo, los estilistas, los peluqueros en general o personas que trabajan mucho en el computador, en el ordenador, pueden padecer destrucción del túnel carpiano. Sí, en general todos los trabajadores manuales, ¿ok? Todo lo que nos genere posiciones de estrés, tanto de flexión como de extensión de la muñeca, tienen un alto riesgo de padecer túnel del carpo y todas aquellas actividades que condicionan vibración constante. Muy bien. Y esas posiciones estáticas por mucho tiempo, esas personas que mantienen la mano flexionada mucho tiempo también hacen aumento de la presión a nivel del cuerpo. Claro, las estilistas no tanto por el movimiento, sino el movimiento y la vibración también que se genera, además del secador, el movimiento que hacen con la mano. Entonces, esto puede pasar. El tanto rotar el cepillo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, estos son, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona de este tipo de profesión para prevenir la obstrucción? ¿Existe forma? No. No. Es una condición, por ejemplo, las enfermeras en el campo de la salud es un riesgo inherente que tienen a su campo laboral y hay un porcentaje del 75%, por ejemplo, que pueden padecer de túnel del campo, pero no hay una manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque el constante abrir y cerrar la inyectadora produce el aumento de la presión. Lo mismo va a pasar con la estilista, por ejemplo, el mecánico, el trabajador de obra. Claro, pero es la cantidad o las veces que se hace. Claro. Ahí está la frecuencia. La frecuencia. Muy bien. Cuando hablamos de esto, vemos entonces los factores de riesgo, factores modificables y no modificables. Exactamente. Por ejemplo, ser mujer no lo podemos modificar. No lo podemos modificar. Pero sí podemos modificar la profesión que de repente estemos desempeñando. Por ejemplo, ¿qué otros factores se deberían tomar en cuenta? El control de algunas enfermedades que podemos tener. Por ejemplo, las personas diabéticas, los cardiópatas, las personas que sufren de la tiroides, ellos tienen un alto riesgo porque tienen un trastorno en el volumen de los líquidos en su organismo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Controlando esa enfermedad. No es lo mismo ser por ejemplo un diabético que se controle a ser un diabético no controlado. Obviamente esto va a tener más riesgo de padecer el proceso. Nos hablaba de las mujeres embarazadas que son propensas a que aparezca una obstrucción del túnel cardíaco. No quiere decir que a todas las mujeres embarazadas le va a suceder. ¿Qué características debe o presenta esta mujer en gestación para que se presente una obstrucción? Como les mencioné, porque todo tiene de ir a repites mucho lo del líquido. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas, ellas obviamente van a duplicar todo en su organismo para poder suplir la necesidad de su bebé. Entonces, eso es en todo el organismo, no es jamás a nivel del útero, por decirlo de cierta manera. Entonces, hay un cierto descontrol y por lo tanto va a aumentar la presión a nivel del túnel. ¿Qué puede pasar? Que después de que nazca el bebé, desaparezcan los síntomas. Eso sí es muy común. ¿Se va a presentar ese hormigueo, esa fatiga, ese ardor que nos está manifestando? El dolor nocturno. Específicamente, ¿en qué zona de la mano se va a sentir con mayor intensidad? Generalmente, a nivel de la muñeca y se va a irradiar o se va a referir, o sea, a los pacientes, el dolor se me va a nivel de los deditos centrales, los deditos largos de la mano. Desde acá hasta acá. Hasta los deditos centrales de la mano. ¿Tiende a desaparecer solo, a aparecer y desaparecer? ¿Se mantiene de manera constante? ¿Es más frecuente de noche? ¿Se puede presentar en cualquier hora del día? Generalmente el dolor más fuerte es en las noches, ¿ok? Es su característica más llamativa, pero también va a estar asociado a distintas posiciones. De hecho, dependiendo la gravedad del cuadro, porque pasa por niveles, uno pudiera manejar el dolor con férulas que me impidan que la muñeca esté flexionada o extendida, me la va a mantener neutra y va a disminuir el dolor. Entonces, por ejemplo, el paciente o la persona está durmiendo y adopta posiciones de extender la muñeca y aparece el dolor. Muy bien. Entonces, mantenerla neutra, disminuirá el dolor. B. Douglas nos dice por acá, también agradecemos a las personas que están conectados en redes sociales, Instagram, like, por arroba, ni las otras salas. Recuerde que también nos puede escribir por arroba, salud, que o en bajo, GB. Nos dice, doctor, ¿es cierto que el uso de los smartphones causaron un incremento en los problemas del túnel carpiano? Sí, es completamente cierto. De hecho, ya hay estudios actuales que hacen la correlación con respecto al uso de los smartphones, sobre todo en edades más precoces, porque es una patología que generalmente era de la tercera década, es decir, pacientes mayores de 30 años. Actualmente pueden haber personas más jóvenes padeciendo del túnel del carpo por el constante uso del celular. Perfecto. También saludamos a Beatriz Sonrisa, que nos saluda desde España. Por acá Juan nos escribe también desde Varinas. Y seguimos revisando los comentarios que nos llegan. Leni Cuevas nos escribe a través de arroba, salud, que en bajo, GB dice, Buenas tardes, soy Leni de Maracay, tengo 46 años y me duele el dedo pulgar. Cuando uso mucho el celular me llegan a el entrebrazo. También me duele cuando exprimo la ropa. ¿Eso es el túnel carpiano? No necesariamente. Tenemos algo que se llama tenosinobitis de Kerbain a nivel de la muñeca también, que se trata de un proceso inflamatorio a nivel de los tendones que permiten el movimiento de pulgar. Por lo que ya manifiesta, es más probable que esté más relacionado a ese proceso de esa tendinitis y no al síndrome del túnel del carpo. Perfecto. Tenemos ya otras preguntas que nos están llegando, pero vamos a irnos a una pausa. A regreso vamos a seguir respondiendo las preguntas de las redes sociales que nos están llegando y también ver las alternativas para estos pacientes. ¿Se cura? ¿Se hace un tratamiento? ¿Esto es algo crónico? ¿Algo que va a padecer el paciente el resto de su vida? Vamos a ver qué sucede con ellos a regreso. La doctora Génesis Ramírez nos seguirá acompañando, traumatólogo y ortopedista. Recuerden las preguntas, arroba salud, que en bajo, GB, arroba, ni las otras salas. Volvemos. Volvemos.